Este será el contable, eh? Gracias, Vito. Te debemos una. Te envíe a Eddy. Sí. Noto que le faltaban un par de tipos al pasar lista. Mierda. Bajalo. Pobre Frankie. Pues sí, tío. Voy a matar a ese hijo de perro. Ven, quédate aquí y no salgas hasta que no vengamos a por ti. Vale, vale. Pero no os olvidéis de mí, eh, chicos. No, tranquilo. Vale, cuidado. Hostia. Tenemos una Thompson. Recargamos. Uno a la izquierda y otro... Hay tres, eh. Jódete, has fallado. Vale, por aquí no hay nadie. A la izquierda hay uno. Aquí hay uno. Se me escopeta, fuera. Se ha tocado aquel. Muy buena. Cogemos lo que acabamos. Cuidado que estarán por aquí, eh. Ese cabroncete se va a mear encima. ¿Qué pasa? ¿Ya están muertos? Sí, claro. ¿Y sabes quién va después? Tienen un montón de tipos con un montón de pistones. Y el deseando volver a conciencia de ese gato. Mierda. Vamos a dejar que no entren. Mierda, han entrado. Vale. Entonces asoma. Muerto. Tengo que recargar. Vale. Está recargando. Le hemos dado. Uy, uy. Cuidado, hay dos, eh. Cuidado, hay dos. Vale. Queda uno. Vale. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Vale. Vale. Ha entrado otro. Me he notado a este. Podríamos explotar el coche, pero no me fío. Y hay uno. Muerto. Vale. Fuera. Queda una... Se ha puesto... Ahora. Y detrás... Epa. Y tú, ¿dónde estás? Muerto. Buen trabajo. Vamos a por el cabrón. Vamos, vamos. Abre. Antes de que haga más putas llamadas. Déjame entrar. Que te jodas. Me he intenta entrar. Recargamos. Abre, abre. Ostras, esto está en llamas, eh. No puedes, eh. Oh, es una vez. ¿Qué vamos a hacer, tío? Mierda. Así no voy a poder abrirla. Sí. Necesitamos algo pesado, como un ariete. Un ariete. Ya sé. Usaremos ese carro. Qué carro. Hostia, la que ha montado, la verdad. Venga. Adelante. Hijo de perra. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¡Mierda! ¡No! ¡Qué coño! ¡Ven, cabrón! ¡Aaah! ¡Déjame en paz! ¡Putos jabones! ¡Inútil, hijo de puta! ¡Mamorazo! Bueno, terminado el trabajo duro. Voy a divertirme con Luca antes de triturarlo. ¿Te apuntas? Gracias por la invitación. No aguantas ver la sangre, eh. No aguanto ver a Luca. Entiendo. Pero tú te lo pierdes. Voy a probar con esa pica para ganado que mencionó antes. Sí. Eddie quería que me ocupase de él personalmente. No te preocupes. Solo tardará un poco más. Este cabrón no merece una muerte rápida. En eso estoy de acuerdo. Bueno, me voy. Apesto como una letrina. Tengo que lavarme. Y dile a Eddie que no se preocupe por Luca. ¡Eh, Vince! ¡Abre la puerta! ¡Todo ha terminado! ¡Tú! ¿Sigues vivo? Sí. ¿Qué esperabas? Oye, antes de irte a casa, ¿quieres echarme una mano con la bella durmiente? Pues... No es mala idea. ¿Lo van a triturar? ¿En serio? ¿Lo van a triturar? Que putada que hayan cerrado, de verdad. Voy a ver a Eddie, al Maltis... Y de paso nos llevamos su coche. Como os he dicho, estos son los coches que ellos llevan. La mafia, y por eso yo he cogido este coche antes y nos lo han liado. Así que nos llevamos su coche. Así por todo el morro. Así que este coche espero que corra más que el nuestro. Y hay que ir a Maltis Falcon. Aquí voy a marcarlo. Y vamos a meterle caña al coche, ¿no? A eso... Es nuestro... Bueno, no es nuestro, pero... Como si lo fuera. Y vamos a cortar un poco de camino... Por aquí. Si se puede, mira. A ver si... Como es pequeñito el coche... Vamos a intentar no rayarlo mucho. Como se ha rayado tanto el coche. Como se ha rayado tanto el coche y yo... Esta otra cosa que tiene... Estos juegos... Por lo menos el mafia... Tiene esto tan bueno que es para... No joda que se ha clavado aquí el coche. Oiga. No, hombre. Como se ha clavado aquí el coche. No me jodas. Hostia. Pues bueno... Vamos a esperar... Vamos a esperar otro coche. Vamos a coger este coche. Me cago. Me hubiese gustado ese coche, la verdad. Me hubiese gustado mucho. Pues luego. Bueno, vamos con este coche. ¿Qué queréis que lo hagamos? Vamos en camino. Este coche no corre tanto. Me da una pena... Dejar aquí el coche tirado. Porque ese coche correía mucho. Así que nos vamos en camino. Por ahora no se me ha cerrado la aplicación. Y... Veréis el vídeo este... También en dos partes, como siempre. Estos vídeos de mafia... Lo estáis viendo en dos partes casi todos. Los parto en... Veinte minutos, cosas así. Veinte, veintidós... Siempre intento tenerlo... Me ca... Ponerle una multa al propio policía, por favor. Hostia. Pero si dura más, pues tendré que dividirlo. Pero ya sabéis, gente. No creo que duren mucho los capítulos. Son como muchos capítulos de dos... De dos partes. Hostia. Ese naranja está... Muy bonito. Y el amarillo también. El amarillo lima. Ya estamos llegando... Al Maltis. Y por lo menos dos de... Dos de ellos están vivos. El... Otro ha muerto. Vaya... Que guapo está la limusina esa. Es que parece una limusina. La verdad. A ver si pasamos por el lado... Como veis, tenéis... Me cago en la leche. Como... Ya os enseñaré. Si nos montamos en una... Tiene... Como los asientos de atrás... Y tiene enfrente... Otros asientos para poder sentarse. Y delante también. Por supuesto. Es aquí, es aquí... Vale. Como sale... El humo de la rueda delantera. Cuando frenamos. Entramos. No, no sé si nos dejarán entrar con esta peste. ¿Vale? Mira como... Me encuentro a una tía que está como un auténtico té. ¿Vale? Y está... Dale que te pego con él. Y el tío decía... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Has sido tú! ¡Madre de Dios! ¿Por qué no te has bañado antes de volver? Me dijiste que volviese en cuanto acabase. ¿Te crees que a mí me gusta? Vale, vale. ¿Qué ha pasado con Luca? Liquidado. Vale. ¿Encontraste a nuestros chicos? Sí. Luca los tenía en el matadero. Frankie está muerto, Balls y Vince están bien. Luca los estaba... interrogando cuando llegué. ¿Algún testigo? Bueno, salvo la docena de guardaespaldas que tenía Luca, nadie. Fue duro, Eddie. Sí, parece que fue bastante peleagudo. Pero, oye, lo lograste y saliste de allí con vida, ¿no? Bueno, ve a bañarte antes de que les arruines el apetito a todos. ¡Quema esa puta ropa! ¡Por Dios! Hueles a perro. Cámbiate de ropa. ¡Cinco mil dólares, eh! Que me cambie de ropa, dice. ¿Era dónde tenemos que ir? ¿Aquí al lado? Hueles a perro. Cámbiate de ropa. ¿Qué? Vamos a quemarla. ¡Cinco mil dólares! Esto es lo que más hemos tenido en el juego, eh. A ver. Vamos por aquí. Vamos al centro comercial. Te he visto. Te he visto las intenciones. Pensaba que esto era el centro comercial. Donde la joyería. Pero no es. ¿Y dónde es? Aquí. Esto. Se ve que aquí se puede comprar ropa. Aquí hay policía y todo, a ver. Este me parece que no es... Agh. Espero que se bañe antes de ponérselo. No, no. Si esto ya es nuevo, señora. Traje a medida. Un traje a medida. Traje caro, con sombrero. Traje a medida. Mira. Yo... Un negro. Una gabardina, me parece que se llama esto. Negro. Vamos, vamos, vamos. Y también... Cuidado, cuidado, que me he equivocado. Y ahora tenemos que ir... Regresa a Maltese. Otra vez. Me he equivocado y he sacado el arma. Y no la he liado, casi. Casi la he liado. Pero... Tenemos que volver... Al falcón. Espero que no se den cuenta que no nos hemos duchado. La verdad. Tiramos aquí. Y... Y volvemos. Señora, ¿para qué tirar el bolso? Entramos. Misión cumplida, me ha puesto arriba. Hombre, si está yo. Hola, Eddie. Ya era hora. Gracias. ¿Cuál es el plan, amigos? ¿A qué viene lo de los trajes? Vito. El señor Falcone va a aceptarnos hoy en la familia. A ti y a mí. Vamos a conseguirlo. No jodas. ¿Hoy? Sí. ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Qué hay que hacer? Ya lo verás. Pero primero hay alguien que quiere hablar contigo. Leo, me ha dado adelante. ¿Qué haces aquí? Leo, adelante. Quiero hablarte de lo que va a pasar hoy. Ven, siéntate. Vale, claro. Oye, y gracias por hacer que me sacaran antes de la cárcel. Ya he cumplido la segunda promesa que te hice. ¿Segunda? Claro. Yo te dije que te recomendaría en cuanto pudiera, ¿no? ¿Y eso he hecho? ¿Tienes algo que ver con esto? ¿Tú trabajas para Frank Vinci? Sí. Me hubiera gustado tenerte en nuestra familia. Pero como Joe es tu mejor amigo, crecisteis juntos, como Joe y Frank. Y como Joe trabajaba para Carlo mientras tú estabas en la cárcel, recomendé que te aceptasen a la vez que él. Gracias, Leo. ¿Qué decir? No tienes que decir nada. Ni a mí, ni a nadie. Así es como funciona todo esto. Venga, no queremos que esperen. Bueno, os veré arriba, amigos. Ahora se ve que nos reunimos con todo. Ah, nada. Solo hablar de los viejos tiempos. ¿De cuándo? Al viejo león se le cayó el jabón. Jajajaja. Vale, vale. ¡Ese gente! Vamos. Sois como dos críos. En serio. Ese tío se ha quedado mirando, eh. El de abajo, eh. Esperad aquí. Escuchadme, chicos. Tenéis que ir de uno en uno. Cuando entréis, haced lo que os digan, ¿vale? Sí. De acuerdo. Entra. Vale. Ey. Buena suerte. Vamos a esperar. Vale, te toca, Habitu. Caballeros, este es Vito Escaleta. Vito, debes saber que nuestra familia es secreta. Entras en una sociedad de elegidos. Una sociedad que no existe para el resto del mundo. Y nuestra familia significa más para ti que tu propia familia, Dios o tu país. Pero si te pido que mates a tu propio hermano, debes hacerlo. Muéstrame que dedo apretaría el gatillo. Ostia. Frank Vinci. Repite conmigo, Vito. Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida. Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida. Que mi alma arda en el infierno. Como este santo. Que mi alma arda en el infierno. Como este santo. Amigo nuestro. Caballeros, nuestro nuevo amigo. Vito Escaleta. El beso de familia. Estoy encantado de que estos dos jóvenes honrados y con talento se unan a nosotros. Y de que ocurra ante la presencia de nuestros estimados invitados. Sobre todo Don Frank Vinci. Como consiguié... Quizá te preguntes por qué quiero volver a correr este riesgo tras pasar siete años en la cárcel. Pues la verdad es que sí. Donde me crié. Solo importaban aquellos que tenían el valor para coger lo que querían. Freddy te pagará por tus servicios. ¿Añades algo Frank? Hagas lo que hagas. Aleja de las drogas. Nada de drogas. Es nuestra norma. Se gana mucho dinero. Y tras años de hacerle el trabajo sucio a otros. Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese. Nada de drogas eh, a Vito. Joe ya está gastando dinero. ¡Hombre de honor! ¡Hombre de honor! ¡Ostras! Aquí vemos cómo pasa el tiempo eh. ¡Ostras! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gente! Vamos a dejar ya aquí el capítulo Ahora cortaré Ahora pararé el vídeo Está sonando ¡Ah! Vale, gente Digo, está sonando Y no sé si es aquí un momento Vale, es aquí Es que pensaba que lo estaba escuchando Por el ordenador Y no por mis auriculares Y nada, gente Espero que os haya gustado este noveno capítulo Porque a mí Ya estamos en una familia En la familia de la mafia De parte de De Carlos Falcone Y gracias a nuestro amigo Leo Y estamos con nuestro mejor amigo Joe Así que Nada más por hoy, gente Espero que os haya gustado No me ha dado problemas la capturadora Hemos fallado solo en un En un golpe de puño Pero bueno No pasa nada Es un fallo Ya lo cortaré O no Y bueno, gente Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima ¡Chao! Claro! ¡Chiu! Chiu! 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 Chui! Chiu!